Me parece que el programa, bueno la idea está muy bien, pero el programa está más realizado, muy pobre, pero creo que por los maestros nosotros merecemos un homenaje de esta manera. Se debe ser algo más simbólico, como nos merecemos los maestros ecuatorianos, que día a día estamos llevando nuestros cargos con toda responsabilidad y ética profesional. Bueno, un poquito medio descuidado, digamos, el maestro siempre se merece un poquito más, no, pero creo que se ha hecho apresuradamente y no se ha cumplido, creo yo, con las expectativas que se merece un día tan especial como es el 13 de abril, día del maestro ecuatoriano. Se les dio presentes, ¿qué opinión de eso? Digamos, son unas revistas que entregaron el 27 de febrero y unos libritos, no los he revisado, pero tienen ya 20 años, creo, de existencia. Este homenaje, en cierto modo, no llena las expectativas, esperábamos un poquito más de ser un homenaje merecido, trabajamos con lo que es una materia prima muy delicada como son los seres humanos, formamos al niño y al adolescente, al joven, que es el presente y el futuro del Ecuador. Bueno, yo esperaba mucho más, de verdad, yo creo que los docentes, por la ardua labor que realizan, deberían tener un homenaje un poco más amplio, en donde haya más participación, pero lamentablemente no se ha dado. Bueno, créame que el día de hoy en la mañana con los niños recibimos lo que son las flores, hasta unas gelatinas, unas maniñitas hechas por ellos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente lo que nos entregaron el día de hoy del distrito no estaba bien, yo creo, no son revistas de Girón, son revistas de Cuenca, mapas de Cuenca, entonces no creo que estaba acorde a la realidad, hubiéramos aceptado un diploma, un texto o un mensaje que sea alusivo a la fecha. Quiero enviar un mensaje muy efusivo y cariñoso para todos los compañeros docentes que laboran en los diferentes centros educativos y colegios de mi querido Cantón, Girón. Y es una tarea muy difícil, muy complicada, yo valoro mucho el trabajo de los docentes y les motivo a seguir en esta lucha, el trabajo es arduo, es bastante cansado, pero es bonito, o sea, recibir una sonrisa de los niños, de los adolescentes, entonces para todos los maestros un saludo muy especial y que sigamos adelante a pesar de las circunstancias.